Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Lorena. Yo, déjenme decirles que tengo una invitada especial y de honor. No solo es venezolana como yo, sino también es actriz, cantante, influencer de todas las redes sociales. Y déjame decirte que yo la sigo y me muero de la risa con ella, aparte que es graciosísima, mi amor, Fefi Oliveira. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, así sea, codito, no, codita. ¿Codito? Eso, más nada. Por favor, por favor. No, gracias a ti por invitarme. O sea, qué admiración, qué respeto por todo lo que haces. Gracias, mi amor. Espero estar a tu altura, la verdad, en esta cocina. Mira, tú cocinas, ¿verdad? Nada. Bueno, por eso te traje una receta bien difícil, porque yo sé que yo quería poner, tú sabes, tu arte culinario al test, ¿no? Al examinarlo. Yo voy a hacer mi mejor intento, yo te lo prometo, Lorena. O sea, yo voy a hacer para que tú te sientas orgullosa de esa compatriota. Yo voy a hacer mi mejor intento. Pero la que cocina en mi casa es mi mamá. Y nada, o sea, ni agua, o sea, ni hervir, nada. Bueno, vamos a ver. Ustedes van a ser los jueces a ver si es de verdad que cocina o no. Vamos a ver si se defiende o soy una buena profesora. Pero antes, déjeme decirle que si no tienen los ingredientes o la dirección de la receta, no se preocupe, porque aquí vamos a hacer lo que se llama un snapshot. ¿Sabes lo que va a hacer? O sea, ya va, ya va, una captura de pantalla. Exacto. Y eres así tú. O sea, la gente que no sabe cocinar como yo va a tener aquí como todo pasito por pasito. Pasito por pasito. Esa es la mía. Esa es la mía. Entonces, ¿lo preparamos? Vamos, por favor. En 3, 2, 1, ¡snapshot! Listo, ahí está el snapshot, ahí tienen la receta. Y entonces, ahora nos vamos con la preparación. Mentira, Fefi, yo te traje una receta facilita para que quedes bien siempre en la casa, con tus amistades y bueno, y un date night también. Nunca en mi vida he usado la mitad de los instrumentos que hay aquí, pero me siento afortunada de tenerlos. Bueno, fíjense, lo que vamos a hacer ahorita, Fefi, es una receta súper ligera. Ok. La haces en cuestión de minutos y es mucho para que te dé energía. Se llama unos burritos roll. Vamos a hacer un burrito de vegetales, pero estilo roll de sushi. Así como para que tú sabes, para que se vea así fino. Me encanta. Te encanta, ¿verdad? Yo quiero, es más, ya me lo quiero comer, pero hay que prepararlo. Claro, yo sé que te cuidas mucho, yo sé que haces ejercicio, así que bueno, vámonos con la preparación. Lo primero que vamos a utilizar es el queso crema. Uno de los puntos de este queso crema, que es este que tienes aquí en el bol, Fefi, es que tiene que estar a temperatura ambiente para que lo puedas untar mejor. Nosotros lo sacamos hace media hora de la nevera y está listo, ¿verdad? A esto le vas a colocar con tu espátula de goma, que es esta que está aquí. Espátula de goma. Exacto. Yo voy bien. Esa te va a ayudar a que todos los ingredientes salgan y no se queden nada pegaditos. Entonces le vas a colocar aproximadamente una cucharadita de ajo en polo. Una cucharadita de ajo en polo. Una cucharadita de ajo en polo. Eso. Le vas a colocar un poquito de yogur griego para que también cree un poquito de consistencia. A ver. Este, este. Ese mismo es. Oye, pero... Mami, voy bien. Estoy muy feliz. Te estás defendiendo, Fefi. Entonces fíjate, una vez que unas todos estos ingredientes, súper importante que cada capa que estás haciendo hay que sazonarla, ¿verdad? Ok. Entonces aquí te... Oye, no mucho, ¿ah? No te vayas ahí como mi hijo que el otro día agarró la pimienta y le echó dos cucharadas. No, no, no. Ok, pimienta. Una pizca de sal y una pizca de pimienta. Sal. Ok. Eso. Con estilo, ok. Me gusta. Siempre tu pizca. Y pimienta. Y pimienta. Pero otra más, así como para que agarre un poquito más de carácter. Más. Un poquito más. Ok, más. Un poquito más. Esa es. Esa es. Me encanta. Y le vas a colocar un chorrito de aceite de oliva. Mira, yo te lo voy a pasar por aquí, porque ese es lo que es el... No, 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 no. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? No. Perdóname. Mira, mira, vean acá, Fefi, ponle este, ponle este, Fefi, ponle este. No, ok, ya va. Ya va, cuidado. Ponle un poquito de aceite de oliva. Ah, ese sí, ese es el aceite de oliva. Fue error mío porque te puse el de vegetal, pero es el aceite de oliva. Ok, Fefi, ahora sí, mira, a mezclar, dale ahí. Ahí está. Mira, eso, ahí está. Ahí va. Ya va, se mezcla con otro. Mezclalo, mezcla el aceite de oliva, mezcla el quesito crema y el yogur griego con el poquito de ajo en polvo o cebollita en polvo, el que ustedes quieran, hasta que te quede todo bien incorporado, sin miedo. Ahorita venimos con los ingredientes. Otra tienes espinaca, zanahoria picadita, tienes tomate picadito también, lo vas a poner enfrente y pepino en rueditas. Te puse un poquito de queso rallado tipo cotija o tipo queso mexicano, que a mí me gusta mucho, pero si no comes queso, no te lo tienes que poner. No, sí, sí como. Sí comes, sí comes, ok. Entonces, lo primero, una tortilla integral de esas grandes que son aproximadamente de 10 pulgadas. Y la vas a colocar, fíjate, la vas a colocar enfrente tuyo. Ok, perfecto. Vas a agarrar la espátula offset. ¿Sabes cuál es la espátula offset? Tú dijiste que era como con codito y que en español sería esta espátula. Exacto. Que tiene un codito, ¿verdad? Así, que tiene un codito. Exacto. Ajá, ya la agarraste. Entonces, fíjate, vas a agarrar, yo diría como una cucharada aproximadamente, cucharada y media, y la vas a poner en el centro de la tortilla. En el centro de la tortilla. Ajá. Y con la parte de atrás vas a empezar. Qué chido, ¿no? Mira, ajá, y también le puedes ir colocando un poquito más. Y quiero que vayas a cubrir toda la tortilla, cúbrela, y que te quede solamente, tú sabes, como así, como por aquí pasó una esquinita nada más de la tortilla, aquí es donde puedes asegurarte de que toda la tortilla esté cubierta de esta mezcla. Yo creo que sí estoy saliendo bien en este examen, mira. Ah, mira, perfecto, Ceci, te está quedando perfecto. Asegúrate que no te queden huequitos, que todo esté perfectamente cubierto, porque esta va a ser la base de tu burrito. Una vez que lo tienes bien cubierto, vamos a comenzar con la espinaca. Entonces, una buena manada en el centro y con tus deditos vas a empezar como a abrirla. Abrirla. En la montañita, y vas a empezar como a regarlo del centro hacia afuera. Y si necesitas más, también le puedes poner un poquito más. Y asegurándote de que la espinaca te llegue aproximadamente a una pulgada alrededor, ¿ves? De la tortilla. No hasta el final, sino déjale un poquito para que puedas enrollar. No hasta el final, perdón, perdón. Creo que... Ya, así. Así. ¿Mejor? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Acomodaste al final. Acomodaste al final. Me siento ganadora. Muy bien, muy bien. Espérate que lo difícil no ha pasado todavía. Ahorita viene lo difícil. Ok. Ok. Zanahoria después. Entonces, igualito. Te vienes al centro. Al centro. Un poquito menos. No necesitas tanto, porque ya vienen los toppings aquí. Igualito. Lo riegas un poquito. Así. Siempre asegurándote de que tengas los bordecitos de la tortilla sin cubrir. Ahora tomaticos. Ok, tomaticos. Igualito, lo que tú quieras, la cantidad. Ay, es que el tomate sí me gusta. ¿Te gustan los pepinos? Sí me gustan también. Este pepino es súper importante que lo coloques solo en el centro. Entonces, mira, vas a hacer así uno al lado del otro, intercalándolo que la mitad de un pepino te quede con la mitad del otro. Así, ¿ves? Como una foto superpuesta. Eso. Algo así. Así. Ok, ok. Esa, esa, esa. Como una foto. Cuando tú pones en Instagram así, dos fotos, una arriba de la otra. Así. Sí, ¿verdad? Perfecto. Ok, muy bien. Me encanta. Así el pepino. Ok, muy bien. Claro. Es que tú eres súper de las redes sociales. Mira, ven acá. Tiene que ser con Instagram. Más de tres y medio millones de seguidores en TikTok. A mí millones de seguidores en Instagram. Mira, yo le estoy colocando a esto un poquito de sal, como para ir sazonando el pepino, la espinaca, porque quieres que también los vegetales estén sazonaditos, ¿verdad? Oh, perfecto. Un poquito de pimienta también. Pimienta también. Un poquito, un poquito. Tú sabes, a mí me gusta. Entonces, dice, ¿te acuerdas el aceitico de oliva? Sí. Solamente, ya te lo paso, Fefi, mira, aquí como por aquí pasó, así, solo encima del pepino, ¿ok? Oh, perfecto. Ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí llegó. Ahora viene la parte más importante de este plato, hacer el rol. Entonces, fíjate, te vienes con la partecita de abajo y quiero que te vengas lo más pegadito aquí. Cierra aquí. Pegadito. Pegadito, pegadito. Y vas a empezar, ajá, y vas a empezar a enrollar. Pon el pepino también por dentro, no te de pena, ayúdate, ayúdate. Y mira, ven acá, quiero que metas las esquinitas aquí, hacia adentro, la otra esquinita hacia adentro y terminas de enrollar. Ya va, ya va. ¿Y qué pasa si se sale? Ah, no se salió. No se salió. No se sale, no se sale, no se sale. Ajá, apretaste durito. Sí, sí. Asegúrate ahora que la parte de la punta quede debajo del rolito. Ajá. Mira, con este pañito, vas a agarrar aquí y así como un rol de sushi, mira, con el trapito. Eso, aprieta bien, que te quede como un, como si tú eras haciendo sushi, así como un cilindro. Aprietas aquí. Ahí está. Ok, y abres y mira cómo te queda, ¿ves? Así como, como un rol de la... Ajá, ajá. Miren, miren, miren eso. Chef, Chef, Pefi, ahora. ¿Qué, Pefi? Muchas gracias. Más nada, más nada. Entonces, Pefi, mira, con el cuchillo. Ay, no, yo no soy tan chef, pero vamos. Mira, Pefi, lo primero que le vas a contar, como todos los sushis, es quitarle las punticas porque son las feitas. ¿Verdad? Estela. Ok. Puedes poner a un lado. Vamos a ver. Lo volteas. Yo sé que tú puedes. Y también le vas a quitar la otra puntica porque, bueno, está feíto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, lo vas a cortar como de una pulgada más o menos o media pulgada cada rolcito. Mira, aquí voy, ¿ves? Mi. Asegurándote, mira, asegurándote que tengas todos los vegetalitos. Perfecto. Aquí va. Ahí va. Aquí va. Aquí va. Mmm, riquísimo. Cortas. Dos. Mira, mi amor, te voy a poner aquí. Mira. Una vinagreta. Espectacular. ¿Vas a probarlo? Claro, lo quiero probar. A ver, mira, aquí le haces una meñadita a la vinagreta para que se emulsifique y quede todo bien mezcladito. Emulsifique. 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 There you go. Esta es tu casa, esta es tu cocina. Bueno, y con Fefi nos despedimos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos cocinando. Bye, bye. Está buenísimo. Mencantú. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!